Mi nombre es Carlos Rodardo Chávez Artiga, tengo 22 años y estoy estudiando Ciencias Jurídicas en la Escuela Superior de Economía y Negocios. Haber estudiado en Superate Fundación Poma para mí fue una gran experiencia y una gran aventura inolvidable, ya que yo veo a Superate Fundación Poma como ese trampolín que me ayudó a dar el salto necesario y me trajo acá a ESEN, en donde considero que es otro trampolín más grande que puede dar un salto más amplio e impactar de cierta manera en mi país. Invertir en educación para mí es fundamental, en todo país debe realizarlo si desea desarrollarse, ya que educando a personas es como vamos a tener buenos resultados, es como vamos a avanzar, como vamos a hacer el subdesarrollo. Yo considero que educar a la juventud es algo fundamental, ya que somos el presente y en ciertos momentos somos el futuro cercano. Entonces, yo soy un claro ejemplo de eso, Fundación Poma me ha apoyado, es por eso que estoy acá en ESEN, y el haberme ayudado me deja a mí como la sensación de querer retribuir esa ayuda que se me ha dado, ayudar a mi país a su desarrollo, de cierta manera estoy haciendo ciencias jurídicas y espero llegar a ser magistrado en este ámbito, apoyar de alguna manera a nuestro país.